Hola, estamos en el EGS 2015 en la Ciudad de México donde vamos a hacer el unboxing del dispositivo Lanix L1000 que funciona con redes 4G. Este es el momento esperado en donde uno compra un producto y abre la caja y quiere saber qué es todo lo que trae adentro. Primero le quitamos los sellos de seguridad. Bastante fácil. Poco a poco abrimos la tapa. ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! Aquí está el teléfono con su fundita. Ahorita vamos a hablar más de él. Audífonos, cable USB y el cargador. Aquí abajo. ¡Qué padre! Trae una funda ya para que protejas tu dispositivo móvil. Muy buen detalle. ¡Ah, muy bien! Otra funda. Aquí trae otra funda transparente. Una con otro. ¡Muy padre! Muy buen detalle que tenga incluidas las fundas como accesorios. La batería. Vamos a poner acá. El instructivo. Yo sé que hoy en día pocas personas los leen, pero siempre es bueno tenerlo. Y otro gran detalle, unas micas protectoras para la pantalla del dispositivo. Muy bien, Lanix. Muy bien. Buen detalle. ¡Ah, chan! Me encanta que tenga siempre esta mica con todas las especificaciones técnicas porque en un santiamén te das cuenta de todas las posibilidades que puede hacer con un dispositivo. Vamos a quitarle la mica que yo sé que se ve muy bonita, pero esta es la única forma real en que podemos apreciar la pantalla HD de 5.5 pulgadas con Gorilla Glass 3, lo que la hace bastante resistente. La cámara trasera es de 13 megapíxeles, obviamente con su flash LED, y la cámara frontal es de 5 megapíxeles. Que si alguna vez se han preguntado por qué aumentó la cantidad de pixelaje en las cámaras frontales es obviamente por la selfie. Tiene una memoria interna de 16 GB, expandible con tarjeta microSD hasta 32 GB. Tiene 2 GB en RAM y un procesador Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core que corre a 1.2 gigahertz a 64 bits, lo que mejora el desempeño y la velocidad del dispositivo. De este lado podemos ver el puerto micro USB. De este lado tenemos el botón de encendido y apagado, control para volumen y la entrada para audífonos 3.5 milímetros. También tenemos una bocina y el micrófono de este lado. Viene con el sistema operativo Android 4.4 KitKat, pero se actualizará automáticamente a Lollipop. Cabe mencionar que esta phablet funciona con la red 4G LTE para tener mayor velocidad cuando navegues por internet. Vamos a ponerle la batería que es de 2.800 miliamperes. Ya embonó bien. Aquí es justo donde puede ir la memoria expandible y la tarjeta SIM. Lo vamos a sellar. Listo. Perfecto. Ahora vamos a encenderlo. ¡Tarán! Está bonito, ¿eh? No hay tarjeta SIM. No queremos tarjeta SIM. Lo queremos en español. México City Next. Algo bueno de todos los teléfonos inteligentes actuales es que ya vienen con cierta cantidad de batería y en el caso de este incluye 66%. Así que no hay necesidad de cargarlo ya. Nada más lo compras, lo abres, lo usas, listo. Una de las ventajas de este teléfono inteligente es que está hecho para jugar videojuegos. Por eso estamos en el EGS y no se te va a congelar la pantalla ni se te va a trabar el juego mientras tú estés en el momento más culminante porque tiene un procesador de cuatro núcleos que justamente es lo que facilita el desempeño de este dispositivo. La pantalla se ve bastante bien. Vamos a tomarnos una foto. A ver. Estoy bien despeinada, Manu. Ok. ¿Cuánto les gusta más? Esta, esta. Esta es la mejor. Es la foto selfie. La cámara es bastante rápida. Vamos a ver qué tal graba video. A ver. Saluden. Saluden. Terrícolas. Muy bien. Ok. Les voy a platicar de los colores. Está disponible en negro con azul. El color viene en el costado. También está en negro con dorado y en blanco con plata. Su precio es de 3.499 pesos. Los encuentras en cualquier distribuidor Tercel, pero es abierto, así que funciona como cualquier otra operadora telefónica. Una gran ventaja de este teléfono es que ya incluye como accesorio las carcasas. Entonces puedes escoger si quieres una carcasa de plástico o una un poquito más dura y también una funda protectora para el dispositivo y hasta las micas para tu pantalla. Siempre he querido usar una de estas fundas porque se me hace que te hace ver como una persona muy ejecutiva y muy atractiva. Como un adulto. De verdad. Es como una, es como, es como, es como ya crecí. Me gusta esta porque obviamente protege la pantalla. Yo creo que yo le pondría esta, la mica y esta para proteger la pantalla. Sin duda alguna para muchos el que existe una pantalla más grande, que también hemos llegado a conocer las phablets. Es una gran ventaja para poder ver con mayor resolución, mayor calidad y mucho mayor tamaño videos, fotografías y todas las actividades de tipo de entretenimiento. Y por supuesto jugar videojuegos y qué mejor que con una pantalla de 5.5 pulgadas. Esto es el Anix Helium L1000, una phablet que está hecha para el entretenimiento, para juegos, para la oficina, para cualquier tipo de actividad que en relación a costo-beneficio sin duda es un gran producto que le va a dar batalla a otros teléfonos en el mercado. ¡Gracias!